Muy buenas chicos, soy Proxy y bienvenidos a otro video para el canal. Estamos una vez más en Call of Duty Mobile. Bueno, luego después de un largo tiempo, luego de haber recibido la nueva temporada 6, ahora por fin tenemos nuevas novedades del juego. Y es que en la versión de China se han filtrado cosas de los archivos del próximo servidor de pruebas para la temporada 7 y 8, como de nuevas armas, nuevas ventajas, operadores y más cosas que veremos el día de hoy. Así que ya sin nada más que decir, vamos a comenzar con la primera novedad. Y es que aquí tenemos que se han visto lo que serían las próximas nuevas armas para la temporada 7 y para la temporada 8. Y de estas tenemos otro sniper, otro subfusil y otro arma de cuerpo a cuerpo, que de estas están suponiendo que se tratarían del sniper ZRG del Black Ops Cold War, el subfusil Switch Play x9 del Infinite Warfare, el cuchillo mariposa, un clásico de esta franquicia y de otra nueva arma que este vendría a ser el fusil de asalto Krik del Black Ops Cold War. Como vemos, hay cuatro nuevas armas y de estas, dos eran para la temporada 7 y las otras dos para la temporada 8. Y de ellas, la primera que se había visto en la beta era la Switch Play, así que podemos tener en cuenta que esta arma podría venir para la temporada 7. En cuanto a la otra arma, podría estar entre la Krik y el ZRG, ya que como saben, para la siguiente temporada tocará otra arma mítica. Y el cuchillo mariposa quedaría descartado para la siguiente temporada, o al menos que también venga aparte por medio de eventos. Siguiendo tenemos que una vez más se puede encontrar en el armero de multijugador lo que es la C4, que si ya saben, esta solo aparecía y se podía usar en el modo guerra de tanques del BR. Y con esto espero que ya por fin esté viniendo para la temporada 7 o la temporada 8, porque un juego Call of Duty ya sea de consola, PC o móvil, sin un C4 es bastante raro. Otra cosa que tenemos es un nuevo operador para el multijugador que viene siendo otro del Infinite Warfare, que es el Operador Claw, que en español significa garra. Y este para los que hayan jugado al Infinite Warfare, sabrán que este operador en forma de ballesta, permite disparar una gran variedad de balas que rebotan en las paredes y causan un gran daño debido a su velocidad de disparo. No sé si vendrá para la temporada 7 o 8, pero espero que sea muy pronto, porque este es otro de los operadores más queridos por la comunidad. Además tenemos por fin, después de tanto tiempo, lo que es una próxima nueva ventaja para el juego llamado Consejo de Espinaje o algo así. Y por su descripción, esta al parecer nos permitirá poder alterar o hackear lo que son los dispositivos de los enemigos como las minas, las torretas sentinelas y zang, los escudos de deformación y las cajas de armamento para poder usarlos a nuestro favor. Y esta ventaja vendrá de mucha ayuda para usarlo contra aquellas personas que dejan sus minas o rachas en una posición en la cual no podemos pasar. Aparte hay lo que es un nuevo accesorio para la SM10, y esto puede darnos una pista de que en las próximas ruletas una pueda ser de esta arma, ya que cuando meten un accesorio nuevo de un arma, también termina viniendo en su versión legendaria. Y sobre el accesorio viene a ser un nuevo cañón que por ahora no sabemos cómo se llama, pero ahí podemos ver sus estadísticas tanto buenas como malas. Así que al usar este próximo nuevo accesorio, de positivo nos dará en la SM10 un 15% más de rango de daño, un 12.7% menos de retorceso horizontal, un 14% menos de retorceso vertical y que las dos primeras balas dispararán más rápidas. Casi igual como el Hyper Boost de la original AN94. Y en cuanto a lo negativo nos dará un 5% menos de velocidad en movimiento de apuntado y un 8% más de tiempo de apuntado. Y ya para terminar de último tenemos lo que es otro nuevo operador para el Battle Royale, que por ahora no hay un aspecto de su diseño, pero por el icono que lleva puede que sea una clase de lanzallamas portátil. Y no sé si a mí se me haga raro que metan una especie de operador de lanzallamas cuando ya tenemos un lanzallamas tanto para multijugador como en el VR. Pero bueno, sobre el nombre al parecer se llama Vertedero de Alquitrán, pero aún no estamos seguros si se llamará así, por lo que quizás le terminen cambiando el nombre para cuando lo metan en el juego. Y ahí estarán viendo un gameplay sobre cómo se llegaría a usar dicho operador en el futuro. Y bueno gente, eso es todo por el video de hoy. Como vimos ya sabemos algunas cosas que se vendrán para la beta de la temporada 7 y 8, pero quizás más adelante vayan mostrando más novedades de la próxima beta. Y sobre la beta parece que solo ha salido por ahora para la versión china, pero quizás dentro de un par de horas esté saliendo para la versión global. Por lo que si llega a salir luego, dejaré en la descripción los links de descarga. Así que bueno gente, hasta aquí el video y si les gustó dejen un buen like, compartan si les agradó y sobre todo dejar su opinión en los comentarios. Bueno, sin nada más que decir, muchas gracias por verme y hasta la próxima. ¡Suscríbete!